es el único, el sin igual es hora de pelear ya va, ya va, aquí yo me he quedado con la boca abierta y creo que todavía no he podido articular una sola palabra ay, Butch ¿te imaginas esta tripleta? Rach Holland, Shemes y Butch temiendo por los dedos del nuevo día ahí te la dejo bueno, no se supone que Butch venga a intervenir en una contienda así que deja la mala intención le viene a acompañar a los panas bueno, la siguiente contienda es una por equipos y está apartada una caída presentando primero al equipo de Kofi que instante y Biggie bueno, total Kofi debe tener mucha plata para que le compre otro regalito a Biggie, pero amigos hay que regresar de New Day Kofi y Biggie enfrentados a Shemes y Rich Holland con un nuevo amigo que viene con todo estamos en vivo come on ¡Excelete la campaña! ¡Oh! ¡Oh! Y la gente está enloquecida, todo el mundo quiere jugar, todo el mundo me invita a Yeri. ¿Sí? Bueno, tú sabes que yo soy un hombre muy popular. Ni con mis perras soy popular. Y los oponentes acompañados a la línea por Bush. Son el equipo de Rich Holman y Seamus. Yo me estoy echando para atrás en la silla porque, por suerte para nosotros, Biggie y Kofi Kingston no son tan cobardes como yo. Porque yo te lo digo, de veras, Bush, yo me quiero ir de aquí. A mí este individuo... Yo estoy tratando de buscar una palabra para describir a este grupo. Ya va, espérate. Oye, Biggie, estamos buscando una palabra. Olvídalo, familia. Ustedes busquen la palabra y me la dicen a mí por las redes sociales para yo saber cómo puedo denominar esta nueva agrupación que se está formando frente a nosotros. Y no es para menos que este enteja en el sentido comentario. Estamos hablando del nuevo día. Llegaron aquí sonriendo. Llegaron aquí realmente bailando y pasándola bien. Lo que quieren es poner a estos dos. Y bueno, a estos tres, porque hay que contar a Bush en su sitio. Ese vehículo todoterreno lo compró Kofi Kingston en algún lugar de baratijas. Estaba me ayudando. Por favor. Eso me lo dijo Chemos. ¿Qué culpa tengo yo? La culpa de creerle. No, no, no. Si lo dice, yo siempre le voy a creer. Pero bueno, vamos a la contienda. Que lo que importa es por equipos. Aunque podría ser, ¿por qué no? Un combate de desventaja. Si han visto caso. Oh, qué hermoso antebrazo. Mira, era un vehículo todoterreno nuevo de paquetes. Ay, eso es mentira. Eso es mentira. Lo dejaron, como diríamos en Puerto Rico, en mi helado. De cualquiera. De hecho una porquería. Bien bueno. Oh, mira cómo le puso el cuerpo a este hombre. Es sólido. Es sólido. Se plancha Kofi. Cuidado, se compasa arriba. Lo vi venir. Oye, de retroceso. Con el codazo bonito. Como la tumba. Y cómo se luce. Sabe exactamente bien lo que hace. Eh, eh, eh. Buscando la cordilla. No. Se baja por la chorrera. Ay, de seguida. Oh, qué estocada con la rodilla. Oye, un equipo conformado con dos hombres que ha sido. Campeón en WWE. Campeón de WWE para ser más exacto, preciso y correcto. Oh, se lanza con las patadas de retroceso. Se va. No puede ser. Estado. Uno. No. No progresa. La verdad es que la experiencia la tienen de sobra. El nuevo día como campeones en pareja. Y, ajá, ajá. Lleva. Lleva, lleva. Vamos a dialogar. Dice. Ahora le toca a mi pana a Sheamus que yo solo no vengo aquí a lucirme. No, déjalo que también se luzca él. Campeón mundial Sheamus por mérito propio. Pero ellos cada vez que entran al cuadrilátero entran a enfrentarse a un campeón de WWE. Pero mira esto. Mira cómo lo está rinconando. Cómo está rinconando Biggie. A Sheamus. Oye, oye. Que lo descalifiquen ya. Y la cuenta llegó hasta 5.000. Tramposos. Tramposos que son. Toma tu lazo. Buenito de corbata. Toma la patada en el baruto. Y entonces. Y entonces. Mira cómo lo frenó rápidamente. Tremendo candado. A las cuerdas. Se plancha. Oscar Sheamus. Mira cómo hace con pasas arriba. El corazón lo tumba el guerrero. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Salte, 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 salte. Salte. Que esto está solo empezando y no le dan tregua. Ajá. Echa pa' acá. Echa pa' acá. Está debajo del ángulo de la cuerda. Tiene que parar la acción. Ellos pararon la acción cuando se metieron con el carrito. No. No era un combate, chicos. No era un combate. No, no era un combate. El combate había terminado. Había terminado que se escaparan del combate. Mira, mira, mira. Este es el tambor. Sí, del baile de la lluvia. Junta a bailar. ¡Ese! ¡Ese! Y ahí hay pecho, compadre. Y ahí hay pecho. ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! El remate es sólido este Sheamus. Tremendo caballo. Un corcel que vuela. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no, regachó! Chaplexa le van bonito, bonito, bonito. Oye, mira, Butch lo vio con mala cara. ¡Se va uno! ¡No, no progresa! Oye, pero qué refuerzo que se han conseguido Sheamus y Rich Hall. Por eso no sé cómo denominar en esa ocupación. ¡Ey, ey, ey! ¡Casi! ¡Qué bala de cañón! ¡Cómo huele este hombre! ¡Es un descargado! ¡No, no, no, no! ¡La planchita no! ¡La plancha! ¡Oh, oh! ¡Se apartó a tiempo! ¡Fue un autogol! ¡Se golpeó a sí mismo! ¡Oh, mira! ¡Piquete a los ojos! ¡No lo vi, pero seguramente sucedió! ¡Por favor! ¡Y ahora sí me sopa la rodilla! De mi ángulo no se ve todo. Por eso no pude verlo. ¡Felan! ¡Felan! Familia y esto es acción de la buena en SmackDown! Kofi Kingston y Big E frente a Sheamus y Rich Holland. Y Rich Holland y Sheamus trajeron a un individuo. ¡Mira, mira! ¡A quien ellos llaman Butch! ¡Oh! ¡Deladito! ¡Cómo bien sabe hacerlo! ¡Estómago contra estómago! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y este Butch tiene unas ganas de subirse al ring! Yo estaría muy preocupado si fuera el nuevo día. ¡Vamos, vamos! ¡Holden! ¡Vamos! ¡Holden! A ver si se le da... ¡Y llegó! ¡Pero el relevo está del otro lado también! ¡Mira, Kofi! ¡Oh! ¡Por encima de la cuerda superior! ¡Es que es veloz! ¡Cómo le encanta volar! ¡Castigando a Sheamus! ¡Las patadas bonitas como canguro! ¡Falla el lazo! ¡El guerrero! ¡Y falla también Kofi! ¡La patada entra! ¡Vamos! ¡Al esquinero! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Es como un parque de diversiones para él! ¡El ring es realmente para él un juego! ¡Oh, qué buena patada! ¡La verdad es que se divierte de lo lindo! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¡New Day! ¡Doble machetazo de piernas! ¡Encendido! ¡Y se mueven los locks! ¡El amor que siente el universo por ese hombre! ¿Te acuerdas de... ¡Confimenia! ¡Oh! ¡Oye, que no estaba haciendo nada! ¡Kofi! ¡Un poco lento! ¡Un poco lento! ¡Ese o ese! ¡Kofi! ¡Se llevó la victoria! ¡Uno! ¡Y no! ¡Sí! ¡Dice que no, Holden! ¡Dice que no, Holden! ¡Y dicen que no! ¡Cambles y Holden! ¡Dice que no! ¿Qué? ¡Sonaba medio raro! ¡Mejor lo dejamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡El topetazo no llega! ¡Cómo lo esquiva! ¡Este Holden es un genio! ¡Sabía lo que le venía! ¡Y! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Qué suplex alemán! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Hay que tener fuerza! ¡Pero miren la cercanía de Butch! ¡Uno! ¡Oh! ¡Y dos! Un poco lenta la cuenta Un poco lenta la cuenta Autoridad ¡Oh! ¡Como el canguro! ¡Con una sola pierna lo logra! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Buscando altura! ¡Buscando altura! ¡Dice que no, Holden! ¡Oh! ¡También se lleva su bañito de agua! ¡Y! ¡Buch! ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! ¡Justo a tiempo! ¡Una buena rodilla de Seamus! ¡Esto es todo, papá! ¡Esto es todo! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Vaya para donde se fue el carrito todoterreno! De coñingado y perdido Aquí están los ganadores El equipo de Rich, Holden, Seamus y Butch Espérate, espérate ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Te dije que quería ganar! Aquí ya sonó la campana ¡Ah, pues bien! Puede ser un ataque cobarde, es cierto Pero es muy triste estar frente a un banquete y no comer nada Así que este hombre dijo Ya va, yo también traigo hambre Por lo menos aunque sean las sobras ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Le llamas a esto! ¡Por favor! Bueno, una salvajada lo que acabamos de ver aquí ¿Te acuerdas que Seamus lo dijo? Que él es más peligroso que dos mazos juntos ¡Ay! ¡Bueno! Hablando de tripletas peligrosas Esta me gusta, ¿sabes? ¡Esta me gusta! Esto definitivamente trae más ¿Será que...